Cuartos por Montón, les da la bienvenida al sorteo de hoy, lunes 30 de diciembre de 2019. Adelante chicas. Buenas tardes República Dominicana, bienvenidos a su sorteo de quinielas, la primera de Loto Tom, Cuartos por Montón. Yo soy Gabriela de la Hoy, en la tarde de este lunes, el último lunes del año 2019, estamos transmitiendo para ti completamente en vivo tu sorteo de quinielas, la primera. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de nuestra cuenta arroba laprimeradom. Para obtener mayor información de todos nuestros sorteos, puedes ir a nuestra página web www.laprimera.deo y para ver este y otros sorteos anteriores, puedes ir al canal oficial de YouTube y allí los encontrarás todos publicados. Gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quinielas, palés y tripletas en todos los puntos de venta autorizados del país. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a tu sorteo de quinielas, la primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Yole Canela. En representación de la firma de auditores externos consultores de Dey Martínez, la licenciada Casilda Abad. Y como notario público, el licenciado Teodoro Eusebio. Iniciamos así nuestro sorteo. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El bolo ganador del primer premio es el número... setenta y seis. El bolo ganador del segundo premio es el número... treinta y seis. El bolo ganador del tercer premio es el número... cincuenta y cuatro. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Queremos recordarte que puedes seguirnos a través de las redes sociales en nuestra cuenta arroba la primera dom. Para obtener mayor información de todos nuestros sorteos, puedes ir a nuestra página web www.laprimera.deo. Y para ver este y otros sorteos anteriores, puedes ir a nuestro canal oficial de YouTube y allí los encontrarás todos publicados. A continuación, vemos en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy lunes, 30 de diciembre del 2019. El primer premio corresponde al bolo número setenta y seis. El segundo premio corresponde al bolo número treinta y seis. El tercer premio corresponde al bolo número cincuenta y cuatro. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Agradecemos el favor de su sintonía recordándoles que mañana tienen otra cita con nosotros a las doce en punto del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV. En una entrega más de tu sorteo de quinielas, la primera de Loto Dom, cuartos por montón. Hasta mañana. ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal, con otro sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera de Loto Dom. ¡Cuartos por montón! Para el gran fiestón de fin de año, la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, debe saber cuáles son las vías no transitables. Estarán cerradas la avenida Independencia con Máximo Gómez. Calle José María Heredia, esquina George Washington.